Hola, muy buenas tardes a todas y a todas, y bienvenidos a esta nueva charla técnica en el marco del programa de extensión de Cerezo de UC Davis Chile. La charla de hoy lleva como nombre Manejos clave en el huerto para alcanzar una buena calidad de fruta y estar a cargo del ingeniero agrónomo y asesor frutal, académico en la Universidad de Chile y especialista en manejo de frutales, Oscar Carrasco. Esta charla se hará grabada y quedará disponible en la plataforma de extensión de UC Davis Chile y además les recuerdo que durante toda la presentación pueden dejar sus preguntas en el icono de preguntas y respuestas de SUB y las que serán respondidas al final de la presentación. Así que dejo la palabra y la pantalla a Oscar. Bienvenido, Oscar. Muy bien, muchas gracias. Dejo la pantalla para que puedas compartir tu presentación. Ahí me parece que se ve, ¿no? Sí, si quieres puedes prender tu cámara también para que te puedan ver. Ahí sí. Ahí la estoy encendiendo. Sí, ahí te ves. Muy bien. Así que dejo la pantalla para que... Perfecto. Muy amable por la presentación y muchas gracias por la presencia de... de gente ligada a la industria de la cereza que hoy día estábamos en un periodo bien crítico, ¿no es cierto?, de floración. Me ha tocado ver harto huerto en estos días, así que hay varias cosas que ir comentando de lo que está pasando en la temporada que está junto con el tema que vamos a desarrollar, ¿cierto?, que es los manejos destinados a producir fruta de alta calidad. A ver, parece que está un poquito lenta la conexión, digamos. Vamos a esperar a ver si... Se avanza esto. No quiere avanzar. Vamos. Ahí. Manejo clave en el huerto para alcanzar una buena calidad del fruto. Y la verdad que si uno analiza el tema propiamente tal, vemos que es un objetivo que nos utiliza el año completo. Yo hice este pequeño resumen, una especie de cartagán, digamos, y la verdad que el objetivo de lograr fruta de alta calidad es una tarea de año completo. Y ayer, precisamente, yo anduve en el sur, en la zona de Angol, y lo comentábamos con un productor. Dice que no deja de pensar ni un solo día del año en los cerezos, precisamente también en esa zona que han tenido sus problemas derivados, ya sabemos, del mercado asiático, chino particularmente, con las cerezas tardías. Y, por lo tanto, hay que reenfocar, digamos, el trabajo en los huertos. Y hoy día estamos tratando de producir probablemente menos cantidad de fruta, pero mejor calidad. Y eso es un objetivo, les insisto, de año completo. Año completo. Es decir, no podemos escaparnos ni un solo día, digamos, podemos tener pequeñas pausas durante el año, donde baja la intensidad del trabajo, pero la preocupación sigue siendo permanente. Y vamos a ir recorriendo un poco este calendario a lo largo del tiempo, con información así que muy particular de qué es lo que podemos hacer en cada caso, digamos. Y la verdad es que, les insisto, que uno no puede dejar de pensar en el cultivo durante todo el año. Podemos partir, por ejemplo, durante el verano, si lo hacemos como año calendario, digamos. En el mes de enero, en el mes de enero, febrero, lo que es pleno verano, estamos dedicados al control del estrés, definitivamente. Enero, febrero y marzo son meses que sabemos la zona central muy calurosos y así se presagia hacia adelante. Digamos, los próximos años se van seguramente a acentuar los episodios de altas temperaturas. Y eso para el cultivo cerezo significa estrés. Tanto estrés térmico como también fotooxidativo. ¿Qué significa eso? El exceso de radiación solar, o sea, no necesariamente las altas temperaturas por sí solas, sino que también la alta radiación. Entonces, durante los meses de verano, que yo considero, ¿no es cierto? Obviamente desde diciembre, pero particularmente el mes de enero, que es el más caluroso regularmente, posteriormente a los meses de febrero y marzo, nuestra tarea es el control del estrés. Y eso significa entonces una serie de manejos que lo vamos a ir resolviendo en las próximas diapositivas, digamos. Paralelamente, en ese periodo de verano, enero, febrero, marzo, estamos dedicados a riego y nutrición. En este caso, nutrición de post cosecha en esos meses. Y vamos a ver la importancia que eso tiene para las reservas, reservas nutricionales en la madera, que va a ser clave para lo que viene el resto de la temporada. Y si después nos saltamos a lo que equivale hoy día, por ejemplo, el mes de septiembre, donde estamos ya partiendo con la floración, nos podemos dar cuenta de que el efecto de tener muy buenas reservas realmente se va a reflejar en un desarrollo vegetativo mucho más intenso, digamos. Y una floración mucho más compacta también por el hecho de que la planta acumuló frío con alto nivel de reservas. Y eso después se va a traducir que durante todo el periodo de primavera-verano, la planta va a tener una condición mucho más preparada para llevar a cabo, digamos, toda su función de carga de fruta y finalmente calidad. Aquí estamos hablando de calibre, sólido, soluble, firmeza, acidez, todos los parámetros que involucran la calidad hasta llegar a la cosecha en el mes de noviembre o diciembre. Riego y nutrición, esa va a ser toda nuestra preocupación durante ese periodo. Pero si volvemos un poquito atrás, digamos, en este calendario, durante los meses de abril y mayo, cuando pasa el verano, pasa todo el periodo de mayor estrés, nos tenemos que preocupar de que la planta entre verdaderamente en un receso lo más profundo posible. Ahora, gran parte de eso no depende de nosotros, porque depende de las temperaturas en ese periodo, abril y mayo. Lo ideal, ¿no es cierto?, es que las temperaturas caigan, que se acorten los días, porque también el cerezo hemos descubierto que es sensible al fotoveríodo, es decir, en la medida que los días se van acortando, la planta percibe a través de fitocromo, digamos, el acortamiento de los días y eso acelera la entrada en receso. Pero nosotros podemos ayudar. Entonces, vamos a ver también más adelante qué manejo podemos hacer para favorecer que la planta, a finales del mes de mayo, ya esté una parte importante de su yema en receso. Después viene todo el periodo de acumulación de frío invernal, desde mayo, mediados de mayo, aparentemente junio, que aparentemente también, y por los datos que hemos recibido hasta ahora y que hemos acumulado, el mes de junio es realmente clave. Lo vamos a ver más adelante en número, digamos. La acumulación de frío en el mes de junio es realmente decisiva, mucho más que lo que se acumula en mayo o incluso en julio, que probablemente ya no nos sirva mucho. La acumulación de frío en el mes de junio. Entonces, tenemos que hacer todo lo posible para que la planta en esa fecha ya esté en receso, pero además con un alto nivel de reservas en la madera, para que tolere también el frío invernal, las heladas y posteriormente la salida del receso. Pero también durante el verano podemos hacer algunos manejos de podas, por ejemplo, podas de iluminación en huertos muy vigorosos, hacemos un trabajo de podas, sobre todo en la parte alta del árbol, porque ahí es donde se concentra el mayor foco de sombra, hacia la madera de la parte inferior. Entonces, los huertos vigorosos, sobre todo los que están plantados sobre patrones tipo colt, en algunos casos máxima 60, hacemos podas en verde, podas de verano. Vamos a ver algunas fotos más adelante. Y posteriormente viene la poda típicamente invernal, que es la poda de regulación de carga, que eso lo hacemos en todos los huertos, julio, agosto. Y normalmente lo hacemos a fines de invierno para tener en consideración cuánto frío se acumuló y por lo tanto podemos definir la intensidad de la regulación de carga. Si hemos tenido un año, a diferencia de este, que fue un año de muy buena acumulación de frío, donde vamos a tener un potencial de cuaja seguramente bastante alto, en un año de poco frío, la intensidad de poda probablemente va a ser menor, porque sabemos que el potencial de cuaja también va a ser menor. Ahora, este año, claro, tenemos un periodo de heladas que han transcurrido durante las últimas dos semanas, que no han sido muy intensas, pero han provocado algún nivel de daño. También hemos visto un porcentaje de daño alrededor de un 5%, en algunos, pero muy localizadamente, digamos, en huertos que no tienen control del área. En los huertos que tienen control del área, obviamente que el daño es bastante menor. Hasta ahora yo diría que no hay impacto todavía productivo, salvo algunas localidades muy particulares. También recién acabamos de pasar todo este periodo de julio y agosto, donde el objetivo era romper el receso y usando, en algunos casos, estos rompedores de recesos, como sean amigas y homogenizadores de brotación, para concentrar la floración y poder adelantar de alguna manera también la cosecha, dado el escenario comercial que existe, con el famoso Año Nuevo Chino, que todo el mundo quiere salir antes y llegar antes de esa fecha clave. Entonces, hoy día se hizo un manejo, o sea, este año particularmente en las zonas más tempranas, incluso zonas de media estación, se hizo un manejo muy intensivo de rompedores de recesos y estamos viendo resultados hasta ahora bastante convincentes, digamos, salvo problemas de aplicación, de calibración de máquinas, donde a veces vemos, muertos, que la floración es desuniforme, pero producto de la calibración de las máquinas. Pero donde se hizo una buena aplicación, la floración viene bastante compacta. Ya lo estamos viendo. Hoy día estamos en pleno periodo de polinización y cuaja. Y sabemos que en este caso las abejas son fundamentales y tenemos un costo extremadamente alto este año de las colmenas. Yo lo converso todos los días con los productores y todo el mundo se queja de que las colmenas subieron de precio exorbitantemente, digamos. Pero bueno, probablemente es también producto de la escasez de colmenas. Pero estamos hablando de valores entre 20 y 25 mil pesos la colmena. Pero bueno, es fundamental hacerlo. Estamos en un periodo muy acotado y donde hay que jugárselos todos. Después, siguiendo con este calendario, que después lo vamos a ir detallando durante la presentación, estamos en pleno periodo de control del AES, que partimos en el mes de julio. Una vez que se aplican los rompeores de romancia, básicamente cianamida, se ha demostrado que las yemas aproximadamente entre 5 y 7 días ya están activas y por lo tanto sensibles a las heladas. Y esta sensibilidad aumenta justamente por el hecho de haber aplicado estos rompeores, o sea, en una condición normal, sin rompeor de receso. En el mismo estado fenológico, las yemas son más tolerantes. Más o menos toleran hasta un grado más, digamos, de baja temperatura. Pero con rompeores de romancia, en el mismo estado fenológico, las yemas son más sensibles, porque hay más actividad metabólica en las yemas. Entonces, estamos en un periodo de control del AES que venimos desde el mes de julio, agosto, septiembre, probablemente hasta octubre, por lo que se predice un poco del clima. Afortunadamente, las heladas que están ocurriendo son de tipo más radiativa, entonces son como muy localizadas. Hasta ahora no hemos tenido todavía heladas de tipo polares que abarcan zonas mucho más grandes con las masas de aire frío que entran a los valles. Y finalmente llegamos al periodo de cuaja y raleos, que es lo previo, digamos, son los últimos manejos que hacemos para lograr objetivos de calibre y calidad de fruta. De ahí para adelante, la verdad es que se hace bastante más difícil lograr objetivos, sobre todo de calibre. Hasta el mes de octubre, probablemente, podemos manejar, hacer raleos y tener algún resultado en calibre. Pero de ahí para adelante, ya la temporada podríamos decir que está jugada. Vamos viendo entonces cada uno de estos factores con algún poquito más de detalle. El control de estrés de verano hasta hoy día ha sido básicamente la aplicación de bloqueadores solares, fundamentalmente caolinas. En algunos casos, en algunos proyectos un poquito más sofisticados, se están utilizando también mallas sombras. Pero la verdad es que eso todavía es una inversión adicional bastante grande, pero probablemente en zonas con mucha escasez de agua, donde no tengamos todo el recurso hídrico para poder regar bien durante ese periodo, las mallas sombras, como aparece en esta foto acá de la mano derecha, nos pueden ayudar a bajar ese estrés. Es tanto el estrés térmico, como hemos dicho, como el estrés fotooxidativo. Fotooxidativo se refiere al exceso de radiación. Estamos en zonas, sobre todo, por ejemplo, los proyectos que están en la cuarta región, donde la luminosidad es mucho más alta, podemos tener daño fotooxidativo en las hojas, en la madera y en las yemas posteriormente. Y eso se va a reflejar en una mayor proporción de frutos dobles, por ejemplo. Y este es un periodo bastante adecuado para suplementar los programas fitosanitarios y nutricionales con aplicaciones de bioestimulantes junto con extractos de algas, porque realmente han demostrado tener efecto en el control del estrés. Siempre que sea un programa preventivo, una vez que ya ocurrió el daño, es muy difícil que la planta se recupere. Entonces, es un programa, podríamos decir, a calendario, dos o tres aplicaciones durante el verano, una vez al mes, de alguna de estas mezclas que hay en el mercado. Y el fosfito de potasio también es una herramienta importante en la prevención de algunas enfermedades de la madera que pueden atacar posteriormente en otoño, pero sobre una madera que ya está dañada por golpe de sol. De tal manera que este periodo para mí es muy importante, digamos, el control del estrés de verano. Este gráfico yo lo he mostrado en varias oportunidades, lo que aquí se grafica abajo es el potencial hídrico del tejido, de la hoja, o del tallo, ¿no es cierto? Las plantas normalmente tienen un potencial promedio normal de menos uno, menos un megapascal es una planta que está en un estado hídrico normal. Menos uno coma cinco, esto es para la mayoría de los frutales, pero particularmente en este caso son cerezos. Ya cuando estamos con un potencial de tallo o de hoja de menos uno coma cinco megapascales significa que la planta ya está en estrés. Y aquí lo que se refleja es la apertura estomática en el eje Y, digamos, es la apertura estomática, la medida en otras unidades, digamos, no importa. Pero la medida que la conductancia estomática es más alta significa que los estomas están más abiertos. Y aquí tenemos dos condiciones. En precosecha, que son los círculos blancos, digamos, en la medida que el potencial va bajando, o sea, se va haciendo más negativo, los estomas se van cerrando, pero se van cerrando gradualmente. Esto es porque el árbol tiene su fruta y el árbol hace todo el esfuerzo para alimentar esa fruta con fotosíntesis, ¿no? Y por lo tanto los estomas se mantienen más abiertos. A diferencia de la post cosecha, que son estos rectángulos oscuros, donde los estomas se cierran bruscamente, o sea, con un potencial un poquito más negativo que lo normal, los estomas ya se cierran. Entonces, se cierran, por lo tanto, el árbol obviamente se defiende de la transpiración, pero también se detiene la fotosíntesis, o baja a una tasa muy inferior. Entonces, la conclusión de esto es que los cerezos, y pasa con muchos otros frutales, pero particularmente el cerezo, que su post cosecha ocurre todavía, en pleno verano, los árboles son más sensibles en post cosecha que en pre cosecha. Entonces, eso es algo que nosotros hace años no lo teníamos claro y pensábamos que era al revés. Decíamos que los árboles en post cosecha podían tolerar un estrés bastante intenso y la verdad es que no. O sea, uno ve que el árbol puede resistir, puede tolerar, puede verse vegetativamente bien, pero ocurre que no está acumulando reservas. Ese es el punto importante. Eso es clave. Si la planta sufre estrés durante el verano, va a acumular menos reservas. Y menos reservas significa que aquí en los dardos van a tener también menos reservas y por lo tanto van a ser más sensibles, por ejemplo, a las heladas de invierno. El frío invernal va a ser menos efectivo, ¿no es cierto? Porque la planta va a despertar con menos nivel de reservas para las flores. Y esas flores por lo tanto van a ser menos fértiles. Va a bajar el potencial de cuaja. Este año, como lo hemos repetido, hemos tenido un invierno muy favorable en cuanto a acumulación de frío. Pero si la planta venía con un bajo nivel de reservas por estrés del verano anterior, su potencial de cuaja va a disminuir. Afortunadamente, la mayoría de los puertos ya se están manejando con una tecnología bastante más elevada de conocimiento, podríamos decir, y la mayoría de los huertos se manejan relativamente bien en poscosecha, salvo que tengamos deficiencias de riego muy intensas, digamos, simplemente por sequía, por falta de agua, como ocurría en años anteriores en la quinta región a Concagua, donde definitivamente los árboles nunca más se pudieron regar y terminaron sin hoja y eso inmediatamente impacta su potencial productivo. Entonces, este periodo de poscosecha, esta foto probablemente es del mes de marzo, de un año, muestra, digamos, el estado en que uno debiera tener la hoja muy activa todavía para acumular reservas en ese periodo. Cualquier estrés que sufra la planta va a significar inmediatamente menos reserva y eso implica más sensibilidad a las heladas y menos potencial de cuaja, definitivamente. entonces estamos en un periodo hablando nuevamente de poscosecha en el mes de enero, febrero, marzo donde la planta tiene que recuperar lo que gastó para producir fruta. Entonces, estamos hablando de probablemente necesitamos agregar nitrógeno, magnesio, boro, secundariamente potasio, sé que los análisis foliar indican que hay bajos niveles de potasio porque el potasio también va a ser un importante activo como cation para la tolerancia a las heladas por ser muy activo osmóticamente esto es lo que hace que las células resistan también bajas temperaturas es la actividad del potasio como ion potasio como un cation muy activo bueno, calcio para la integridad de los tejidos sobre todo porque se están diferenciando yemas a pesar de que son poco móviles digamos pero aún así mantienen la actividad de la hoja el zinc que también es importante para la entrada en receso y el molibdeno que ayuda también a la movilización del nitrógeno digamos hacia las reservas entonces todos estos minerales son muy importantes considerarlos en los programas de post cosecha ya sea el suelo o foliar después tenemos la entrada en receso acá en la foto de más a la izquierda vemos un árbol que ya está agotando tiene prácticamente la mitad de sus hojas en el suelo estamos hablando probablemente del mes de abril y esto nosotros lo podemos acelerar si necesitamos que la planta a mediados de mayo ya esté sin hojas nosotros podemos acelerar esa calle de la hoja mediante aplicaciones de 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 etileno pero hay que tener cuidado digamos porque hay huertos cuando están en una condición débil y al sufrir estrés de verano el estrés aún acentúa más el estrés entonces hay que tener cuidado porque esa planta puede hacerse más sensible por ejemplo a las infecciones de pseudomonas o de enfermedad de la madera en el otoño con la primera yuga o la humedad entonces huertos que tienen una condición de debilidad no debieran ser tratados con con etileno porque es un estrés adicional la planta ya por sí tiene etileno en sus tejidos por el estrés y nosotros le podemos agregar más estrés entonces es más aplicable en huertos que están con exceso de follaje verde y se tardan en entrar en el receso a esos árboles nosotros los podemos apoyar aplicándole etileno la foto del medio indica un huerto que está floreciendo en una condición de mucha desuniformidad precisamente porque no tuvo un receso intenso o sea se acumuló poco frío en invierno y por lo tanto la floración va a ser muy desuniforme lo mismo ocurre acá en la foto de la derecha donde también una brotación muy desuniforme y eso es exclusivamente por falta de frío y eso va a significar inmediatamente también un potencial de producción muy bajo debido a que las flores son menos fértiles por haber tenido menos acumulación de frío y por haber gastado reservas durante el invierno en vez de mantener esas reservas para el periodo de brotación y floración estos árboles han consumido reservas durante el invierno esta es una tabla que va a quedar en la presentación digamos no vamos a entrar en muchos detalles pero es lo que hemos visto ya en las últimas temporadas donde se ha podido medir con mucha más precisión la mayoría de los huertos los campos tienen hoy día estaciones meteorológicas por lo tanto uno puede trabajar con datos bastante más precisos y echando a andar los modelos de acumulación de frío ya sea las tradicionales horas bajo 7,2 grados o las porciones de frío entonces sabemos que hay diferencias bastante importantes entre una Royal Dawn ¿no es cierto? hasta llegar a la Corea que es la variedad que hasta hoy día consideramos que tiene el mayor requerimiento más de 50 porciones de frío acumuladas y tal como lo mencionamos al principio el periodo más efectivo de acumulación de frío es entre el 15 de mayo al 15 de junio donde se debe acumular entre un 50 a un 75% de todo el frío ¿cierto? por ejemplo una variedad que tiene no sé 500 horas frío el 75% o sea 400 y tantas horas deberían acumularse en ese periodo hasta el 15 de junio ¿no? así que eso es como lo que hemos descubierto con los datos de los últimos años como digo afortunadamente este fue un buen año de frío y por lo tanto consideramos que tenemos un potencial de producción alto por la cuaja y por lo mismo que se han hecho podas bastante intensas porque además le estamos agregando el factor comercial de que necesitamos tener fruta de muy buena calidad para llegar al mercado dadas todas las restricciones que hoy día existen pero debiéramos lograrlo por entre otras cosas porque tuvimos un buen invierno a pesar de las heladas que estamos sufriendo ahora pero que no han sido tan intensas pero creo que vamos deber a ser una buena temporada productiva a ver si se nos adelantó un poco esto bueno dijimos que los rompeores de dormancia por ejemplo aquí en la foto de la mano izquierda vemos una floración muy heterogénea y esto es por un problema más bien de mala aplicación definitivamente mala calibración de máquina donde tenemos sectores de la planta con mucho más atrasado más de una semana de diferencia en la parte baja claro aquí la foto no se aprecia muy bien pero aquí está esta rama que está en primer plano es una rama de la parte de abajo y arriba lo que está más atrás en segundo plano es la parte de arriba de largo entonces hay una diferencia muy grande más de una semana de diferencia entre la parte alta y baja de largo y eso es exclusivamente porque la máquina está mal calibrada en cuanto al objetivo del mojamiento hay que concentrar por lo menos 50 70 yo diría que un 75% de mojamiento en el tercio superior del árbol porque después por deriva de todas maneras se va a mojar abajo pero hay que mojar mucho más en la parte alta porque el árbol en forma natural va a florecer de abajo hacia arriba y si nosotros aplicamos más en la parte baja eso se acentúa y en la foto de la derecha vemos que los botones florales son muy sensibles desde mucho antes de la floración aquí vemos uno que está recién en botón pero ya está con el daño probablemente en estos puertos donde se ha aplicado rompedores de dormancia este daño viene ya desde invierno digamos de fines de julio primeras semanas de agosto ya podemos tener daño y lo podemos ver después mucho más tarde pero el daño ya está hecho entonces las aplicaciones hoy día que se están usando bastante y particularmente este año lo que llamamos aplicaciones en tándem digamos de cianamida y uno homogenizador de explotación de manera consistente se ha demostrado que efectivamente adelanta la floración y cosecha pero con bastante riesgo de helada si no se tiene un sistema de control entonces esta práctica es casi obligada tener control de helada de lo contrario el riesgo es extremadamente alto y en algunos casos se ha logrado demostrar que mejoran la cuaja y el calibre la aplicación está en tándem pero en muchos casos digamos los efectos favorables a veces se pierden por el daño de la helada entonces podemos tener más cuaja pero también podemos tener también posteriormente aborto por helada aquí estamos mostrando dos fotos digamos donde aparecen cuáles son los estados más sensibles del ser ese digamos entre el estado de globo la foto de la izquierda y el estado de ramillete que es la foto del medio aquí la sensibilidad es más o menos entre menos uno a menos dos grados celsius por treinta minutos ya se produce un daño equivalente entre un cinco hasta un diez por ciento de los botones o sea un cinco a diez por ciento de flores podrían sufrir daño si tenemos temperaturas entre menos uno menos dos por treinta minutos lo único aquí resumido uno de los periodos más sensibles del del cerezo bueno nada más que para mostrar ahí la las hélices de control que hoy día se utilizan y que se han ocupado este año de manera bastante intensa con un costo gigante ¿no es cierto? en el caso del del gas y cuando tenemos calefactores a petróleo también un gasto con los precios que hoy día tienen los combustibles realmente los costos se han ido a las nubes digamos esto es parte de lo que hablábamos de la poa de inverno ¿no? este año y esta foto de este año probablemente una poa muy intensa muy intensa de regulación de carga esta es una variedad regina sobre máxima catorce con una poa muy intensa donde dejamos aproximadamente trescientos dardos frutales por árbol y eso nos significa un potencial de producción entre doce y catorce toneladas por hectárea donde el objetivo es producir fruta con un mínimo de veintiséis milímetros y ojalá más concentrada entre los veintiocho y más pero esta variedad es muy difícil sacar fruta sobre veintiocho milímetros digamos porque es una variedad genéticamente chica no es no es una no es ni ni de cerca no es cierto una santina una lápiz que son potencialmente de calibre más grande entonces este año le insisto hicimos sobre todo porque esta variedad está bastante complicada comercialmente por la fecha de cosecha en relación al año nuevo chino entonces hay puertos donde realmente hicimos podas tal como se aprecia en esta foto para bajar la carga y producir fruta de mejor calidad para mí esta es una de las principales herramientas de regulación de carga y de lograr el objetivo de calibre es una poda una poda muy intensa a pesar de las heladas y todo lo más probable es que estos puertos lleguen a esos niveles de producción que estamos mostrando bueno esta tabla también la he mostrado en varias otras oportunidades donde aparece de acuerdo a las variedades de la más pobre digamos en cuanto a potencial de cuaja hasta la variedad lápiz que es la que tiene el mayor potencial de cuaja por ser muy fértil digamos sus flores cuánto es lo que normalmente cuaja en frutos por centro frutal desde 05 a 2 el rango normal que tiene una cordia hasta 4 y 8 frutos por centro frutal digamos que es el potencial alto digamos hay condiciones donde ha cuajado más que eso pero yo diría que este es el rango normal que uno puede ver en una lápiz si esto lo llevamos a gramos por centro frutal también pues hay una diferencia gigante que viene de más atrás digamos desde el potencial de cuaja donde podemos tener entre 40 a 70 gramos por cada centro frutal y eso después se va a traducir en un número de frutos y un determinado peso pero si lo llevamos a productividad en gramos por centímetro cuadrado de área de rama también la variedad lápiz es la que tiene el rango más amplio se puede producir hasta 300 gramos podríamos decir por centímetro cuadrado de área de sección transversal de rama justamente porque tiene genéticamente un potencial de calibre más grande esa es la mayor diferencia de ahí se origina esto obviamente que tiene relación con el portingierto los portingiertos más vigorosos tienen menos productividad por centímetro de rama comparado por ejemplo con un guis en la 5 o 6 donde tenemos potencial digamos la base siempre más o menos la misma de 100 pero puede llegar hasta 300 podría ser incluso un poco más digamos pero en un árbol bien podado puede llegar a producir hasta 300 gramos por centímetro de rama centímetro cuadrado de área de rama pero obviamente que eso también puede implicar fruta más chica obviamente si cuaja más estos portingiertos como tienen un potencial de cuaja más alto y de productividad más alta pero eso se traduce en fruta más chica definitivamente por lo tanto la poa por eso digo yo que es la principal herramienta sobre todo en estos portingiertos más enanos es donde está el principal digamos foco y principal objetivo para llegar a calibre es regular la carga en la poa aquí yo hice un pequeño ejercicio digamos considerando las mismas variedades cordia regina pin santina esquina lapin y con una productividad promedio del rango que hablamos en la tabla anterior gramos por centímetro cuadrado de área de sección transversal de rama entre una cordia de 150 promedio hasta una lápiz 200 gramos y considerando diámetro de rama de un centímetro que es como la rama mínima que dejamos en la poa de ramas que sean en la base menos de un centímetro de diámetro esa rama la eliminamos entonces nos quedamos con ramas de dos centímetros de tres centímetros hasta normalmente los árboles tienen ramas de cuatro o incluso un poquito más pero aquí yo puse en este ejercicio ramas de uno de dos y de cuatro centímetros de diámetro de la rama en la base y cuánto nos puede dar de productividad en gramos por rama nada más que como ejemplo una cordia nos puede dar 118 gramos por rama cuando tiene un centímetro eso significa más o menos diez frutos de once gramos pero si subimos a cuatro centímetros de diámetro podemos llegar a un kilo ochocientos digamos esto significa ciento ciento ochenta ciento noventa frutos de diez gramos y si nos vamos al extremo digamos a la lápiz que tiene por ejemplo con un diámetro de un centímetro va a producir ciento cincuenta y siete gramos por rama ¿no es cierto? eso significa no sé por diez frutos de quince gramos o quince frutos de diez gramos en esa rama y en el máximo del ejercicio digamos cuatro cuatro centímetros de diámetro podría llegar a producir dos kilos y medio por rama ahora la rama puede ser un poco más corta más larga depende de la poda pero esa rama con ese diámetro tiene ese potencial esto significa no sé doscientos cincuenta frutos de diez gramos por rama pues este es un ejercicio que uno puede ir haciendo con su puerto digamos y va estos datos uno los puede ir validando con los años en tres cuatro años uno ya puede tener bastante bien calificado un huerto y servir de herramienta entonces para la poda para la poda de invierno la siguiente temporada lo que puede cambiar es el potencial de cuaja ¿no? dependiendo del frío invernal o sea uno puede volver si volvemos un poquito para atrás lo que puede cambiar es esto digamos la primera columna el porcentaje de cuaja de un año a otro de acuerdo al frío invernal a mayor frío invernal mayor potencial de cuaja y mayor productividad pero a mayor productividad si no regulamos la carga en poda nos vamos a caer en el calibre este es un ejercicio que también nos lo he mostrado en otras oportunidades digamos cuando hacemos distintos manejos poda solamente poda solamente poda invernal poda más raleo de yemas aquí faltó colocarle digamos que es poda más raleo de yemas poda más raleo de flores poda más raleo de frutos ocurre que en este ejercicio que hicimos hace un tiempo un ensayo bastante grande comercial digamos con cuarteles completos digamos y lo que medimos y lo que medimos fue en lápiz en col el porcentaje de fruta mayor a 28 milímetros siento que en ese tiempo ya era nuestro objetivo digamos sobre todo en lápiz y en ese puerto que estaban en el pactón col llegamos a la conclusión de que el mejor tratamiento era en ese momento poda más raleo de yemas hoy día en col prácticamente no lo hacemos digamos nos basta con la poda porque hacemos unas podas bastante intensas pero por ejemplo en una lápiz en un máxima 14 como me ha tocado ver varios huertos una herramienta bien definitiva es el raleo de yemas hay gente mucha gente que no le gusta porque es cara pero el objetivo se cumple definitivamente entonces aquí logramos más de un 60% de la fruta sobre 28 milímetros haciendo poda invernal que en ese momento no era tan intensa como lo hacemos hoy día más raleo de yemas pero hoy día no estamos en estas combinaciones no estamos quedando prácticamente solo con la poda pero una poda más intensa que probablemente vamos a lograr el mismo objetivo bueno otra etapa fundamental vamos avanzando en el tiempo llegamos a a la etapa de endurecimiento caroso y posteriormente el color pajizo que es donde hacemos las aplicaciones de ácido georélico que son bastante importantes para el efecto de la firmeza no tanto de calibre porque ya el calibre ya está jugado en esta fecha puede hay algunas teorías digamos y algunos ensayos que demuestran que aplicar ácido georélico en este estado puede mejorar el calibre por el hecho que retrasa la cosecha pero estamos hablando de dosis más altas de 30 40 partes por millón que después tienen otros efectos adicionales mayor desprendimiento de pedicelo la verdad es que no hay que jugar con esa parte el calibre se juega antes con la poda y eventualmente raleos de yemas yo hoy día me quedo más fundamentalmente con la poda más todo el tema que vimos antes digamos de reservas durante la caída de la hoja o sea durante la entrada en receso o controlar el estrés de verano con eso uno ya se está jugando el calibre y llegamos finalmente a tener fruta de esa categoría hoy día estamos con muchos desafíos aparte de la parte comercial que tenemos que llegar antes del año nuevo chino pero también estamos con dificultades en los temas hídricos este año estamos un poquito salvados porque hemos tenido lluvias prácticamente normales en la zona central incluso ayer yo anduve en la zona de Angolia y llevan más de mil milímetros de agua que es un poquito sobre lo normal podríamos decir pero en la zona central los pronósticos hacia adelante los próximos años es de déficit de precipitaciones entonces hay que empezar a preparar los huertos para esa condición y este es un breve resumen de qué cosas nos pueden ayudar a disminuir el uso del agua porque además nos están pidiendo en algunas certificaciones bajar el uso del agua además de la huella de carbono entonces pensando en eso ¿qué es lo que podemos hacer? por ejemplo podemos reducir un 20% de consumo de agua con alguna de estas prácticas como ya lo mencionamos en la malla sombra por ejemplo en verano podas en verde que reducen el área foliar el uso de reguladores de crecimiento prohexadione calcio unicunasol raleo temprano de frutos con eso también el árbol reduce su consumo de agua y el uso en verano también de bloqueadores solares y también nos queda una parte todavía de mejorar la eficiencia de riego por ejemplo el uso de goteo versus micropresión ahí puede haber una diferencia importante de eficiencia a favor del goteo después disminuir la frecuencia de riego con mayores tiempos por ejemplo aprovechando la capacidad de tanque del suelo y no regar tan frecuentemente porque con eso aumenta la evaporación desde la superficie del suelo entonces aprovechar más lo que nos da la naturaleza podríamos decir que es el suelo y tener una una colonización de raíces en un gran volumen de suelo y con eso vamos a aprovechar mucho más su capacidad de tanque aplicaciones de materia orgánica que mejoran la retención de humedad aplicaciones ya en casos más extremos de algunos polímeros para retener agua en el suelo el uso de malts en el verano para reducir también la transpilación obviamente el control de maleza y todo lo que sea ahora de conducción de agua para evitar las pérdidas por infiltración de tal manera que podemos ir sumando todos estos factores para ir reduciendo entre un veinte y un treinta por ciento el uso de agua obviamente sin comprometer las producciones y al revés podemos incluso mejorar la calidad de la fruta con algunas reducciones en el uso del agua ya para ir finalizando digamos todavía nos queda una parte que es el manejo de los sistemas de conducción para favorecer también el calibre de la fruta o la calidad que son las podas de renovación sabemos que la madera joven digamos de uno dos tres hasta cuatro años es la que produce la mejor fruta de ahí va adelante ya los dardos empiezan a envejecer por efecto de la sombra y porque además el género prunus donde está el cerezo en forma natural la madera se envejece muy rápidamente con el paso del tiempo pero además por el efecto de la sombra por lo tanto todos estos sistemas requieren renovación entonces aquí lo que yo quise graficar un dibujo un poquito simple con los distintos porteinjertos qué porcentaje de madera nosotros debiéramos estar renovando entonces en los porteinjertos más vigorosos tipo col capsaipé o más más 60 no es necesaria una renovación tan intensa de la madera permanente la que está en café es madera permanente la que está en verde es la madera renovada madera renovada que puede ser de dos tres hasta cuatro años entonces hacemos una boda bastante más suave entonces renovamos menos de un 10% normalmente en cambio en los sistemas de ejes centrales o KGB ya necesitamos renovar entre un 10 y un 20% incluyendo algunas ramas completas digamos en estos sistemas y donde más intensamente tenemos que renovar es en los sistemas tipo spindle digamos donde usamos porteinjertos gisela 5 gisela 6 particularmente en variedades como regina cordia donde necesitamos madera joven renovada permanentemente permanentemente me refiero ya lo hemos dicho digamos madera renovada hasta cuatro años y la madera permanente es la que tiene más de cuatro años una definición nomás un poquito arbitrática pero aquí necesitamos renovar por lo menos un 20% de ramas digamos dos ramas por árbol al año por ejemplo debe ser una buena una buena medida y eso contribuye de manera muy relevante digamos a la conservación de la calidad de la madera y por lo tanto eso se va a traducir en calidad de la madera frutal y eso va a repercutir en calidad de fruta entonces ya para terminar digamos volviendo atrás digamos la calidad de la fruta se logra mediante un trabajo que se desarrolla durante la temporada completa ya lo hemos dicho la preocupación tiene que ser año completo porque cada de los desafíos van a ser más grandes recordemos que la superficie de cereza realmente se ha duplicado digamos en los últimos cinco años incluso y probablemente va a seguir creciendo de manera un poquito más controlada por lo tanto los desafíos de producir fruta de calidad son decisivos en el resultado del negocio entonces nada más que para resumir lo que ya mostramos al principio es la tarea de año completo control de estrés de verano después centrada en receso con alto nivel de reserva esa es la clave digamos lo que estamos buscando con una entrada en receso es que el árbol tenga reservas nutricionales en la madera controlando el estrés ya vamos a avanzar significativamente en ese objetivo y evitando el estrés hídrico después hay opciones para mejorar la acumulación de frío y ya están estos sistemas de carpas negras algunos sujetos a patentes digamos pero yo creo que eso se va a ir de a poco masificando digamos porque hay otras opciones digamos de este tipo de materiales para producir sombra en el cultivo después todo lo que es salir del receso con el uso de estos rompeores de dormancia la tecnología está mejorando bastante en ese sentido la poda es para mi una de las principales herramientas y otras labores de regulación de carga pero para mi la poda sigue siendo lejos la principal herramienta para regular carga y favorecer finalmente el calibre de la fruta control de heladas también por el cambio climático aparentemente vamos a tener inviernos menos fríos digamos pero si con primaveras con algunos eventos de heladas esos son los que dicen los modelos de heladas de tipo sobre todo radiativa entonces hay zonas localidades donde van a ser un poquito más intensas por su ubicación topográfica y ahí entonces hay que tener la tecnología de control de heladas bien implementada polinización y cuaja también ese es un periodo importante donde está también el uso de algunas reguladoras de crecimiento que nos ayudan a favorecer la cuaja y todo el programa de riego y fertilización de primavera y posteriormente verano y post cosecha así que les insisto digamos el objetivo de calidad de fruta es de año completo o sea esto no para nunca con eso terminamos y es lo que quería exponer digamos no sé si tenemos algunas consultas muchas gracias Oscar por tu presentación y todas tus las recomendaciones que nos dejaste sobre el manejo y los manejos más importantes para mantener la calidad de fruta que es lo que en verdad los productores es lo que esperan tenemos una pregunta de Guillermo Salazar y nos pregunta si esta temporada se viene adelantada según la sí algo que se me olvidó comentar que lo tenía anotado por aquí efectivamente partimos ya desde las aplicaciones de Cianamida que se yo hechas en la misma fecha que el año anterior han tenido resultados de adelantar más o menos una semana incluso hay puestos que están 10 días adelantados con respecto al año pasado habiendo aplicado la Cianamida en la misma fecha hubo una mayor acumulación no solamente de frío mucho más efectivo que la yema ya estaba preparada para despertar y al principio en el mes de agosto tuvimos unos días cálidos y eso gatilló el proceso se puso un poquito más lento digamos a fines de agosto pero ahora nuevamente se está manifestando el adelantamiento de yo diría una semana ahora eso en cosecha se va a traducir probablemente en unos 3, 4 días 5 días y eso también nos sirve para el objetivo de llegar un poquito antes del año nuevo chino con un mayor volumen de fruta así que efectivamente lo hemos visto en todas las especies en perales que florecen más o menos en la misma época de los cerezos también entre una semana y 10 días de adelantamiento y con muy buena actividad de abejas a pesar de que como les decía el costo de las colmenas se fue hasta arriba pero he visto muy buena calidad de colmenas con mucha actividad así que efectivamente estamos adelantados gracias Oscar bueno lo dejo invitado para que le sigan haciendo consulta a Oscar en el ícono de preguntas y respuestas y tengo una pregunta Oscar sobre el tema del estrés del verano que hablaba sobre altas temperaturas ¿qué se considera una alta temperatura que le puede provocar un estrés a los cerezos y qué efecto tiene por ejemplo en esto por ejemplo yo he visto el tema de la formación de frutos dobles para la próxima temporada ¿cuáles son los efectos de este estrés? mira o sea estrés hay forma de medirlo ¿no es cierto? son las unidades de estrés que consideran no solo la temperatura sino que también la humedad relativa entonces para nosotros el estrés comienza con temperatura aproximadamente entre 28 y 29 grados y con humedad relativa bajo 30% que son muy frecuentes en el verano en nuestro país digamos la zona central en la zona de Aconcava llegamos a humedad relativa incluso menor de 20% con temperaturas de 30 grados pero ya sobre 28 grados y con humedad bajo 30% ya es una condición de estrés y que uno puede medirlo en la planta digamos en el encierro estomático y eso a veces es inevitable aunque la planta tenga la humedad en el suelo nada más que por efecto térmico en la parte aérea los estomas se pueden cerrar entonces por eso que las aplicaciones de algunos de estos bloqueadores o biostimulantes que traten de mantener la actividad de la planta nos ayudan mucho por lo menos en las horas en que los estomas estén abiertos que la planta esté activa que pueden ser menos horas durante todo ese periodo de verano pero esta por ejemplo la alta temperatura tiene un efecto en la formación de por ejemplo el tema de la inducción floral que finalmente se traduce en fruto como doble o deforme finalmente correcto si todas esas temperaturas como digo sobre 28 grados con baja humedad van a producir este estrés en la hoja y secundariamente en la yema y fundamentalmente el efecto es la deformación de flores que conducen a estos frutos dobles es el mayor o sea que es lo más visible pero además se producen daños en la madera golpe de sol en la madera que después se van a traducir en enfermedades de la madera hay hongos que están hoy día incluso infectando durante el periodo de verano que eso antes nosotros no lo teníamos considerado nosotros siempre pensábamos que los hongos actuaban en periodos húmedos de invierno pero ahora hay dos o tres hongos que están identificados y que son de madera y que atacan en verano gracias Oscar y tenemos más preguntas de Sebastián Pessoa pregunta excelente muchas gracias por tu presentación dice y que requisitos nutricionales necesita la variedad de Regina están preparando ya el programa nutricional dice Sebastián si mira eso está más o menos ya establecido digamos sobre todo si uno tiene por ejemplo un porte injerto tipo Gisela 5 o 6 estamos hablando que nitrógeno se requiere más o menos unas 5 unidades por tonelada 5 unidades o 5 kilos podemos decir antes hablábamos de más nitrógeno pero la verdad que se ha demostrado que el exceso de nitrógeno también afecta la calidad de la fruta y particularmente en esta variedad que tiene una senesencia más acelerada entonces niveles muy altos de nitrógeno afectan definitivamente y esa fruta tiene menos menos capacidades o menos condiciones por cosecha entonces estamos hablando de huertos normales de vigor en suelo de vigor intermedio hablando de 5 y máximo 8 kilos de nitrógeno por tonelada de fruta o sea si esperamos 10 toneladas serían entre 50 y 80 unidades de nitrógeno eso es nitrógeno el fósforo la verdad que es un poquito independiente de las producciones siempre estamos hablando de 30 40 unidades de fósforo P2O5 digamos y ojalá aplicado durante toda la temporada el fósforo es bastante poco móvil en el suelo y la verdad que la planta no tiene mucha habilidad para absorberlo si uno aplica dosis muy altas entonces es mejor dosificarlo durante toda la temporada el potasio ese sí que es importante estamos hablando más o menos de unas 10 unidades de cada ho por tonelada o sea si producimos 10 toneladas serían 100 unidades de cada ho ahora sabemos que los fertilizantes están tremendamente caros digamos entonces hay que buscar la mayor eficiencia digamos de aplicaciones también en dosis más pequeñas para ir digamos regulando la producción porque nosotros podemos aplicar dosis más altas pero podemos perder un porcentaje alto de esos fertilizantes entonces el potasio también lo podemos aplicar a partir de de color ajizo o incluso un poco antes digamos de endurecimiento caroso bien dosificado durante toda la temporada yo diría que esos son los porque el magnesio yo diría que basta con aplicaciones foliares con unas 3 o 4 aplicaciones foliares de las fuentes que hay en el mercado el magnesio no es tan decisivo digamos pero el nitrógeno y potasio yo creo que son lejos aparte del calcio el calcio que está destinado a la fruta ahí estamos hablando de aplicaciones al suelo en época de floración ahora por ejemplo en la medida que la gente tenga agua de riego o con pozo se puede aplicar calcio porque el calcio la verdad es que la mayor eficiencia de absorción es al principio la planta igual va a absorber calcio hasta el final porque uno puede ir midiendo el nivel de calcio en la fruta y va aumentando pero el mayor contenido aumenta ahora en el periodo de cuaja por eso que hay que tener el calcio puesto en el suelo ahora y después aplicaciones foliares hasta cosecha prácticamente super muchas gracias Oscar Manuel Contreras pregunta bueno primero dice gracias don Oscar buenos datos y dice ¿qué opinión tiene sobre la aplicación de giberelico en inicio de endurecimiento del carozo de tamaño orveja pensando en el calibre? sí eso claro antiguamente esa no se consideraba porque siempre hablábamos de que el giberelico se aplicaba en color pajizo para efectos de firmeza básicamente pero hoy día se ha demostrado que aplicaciones tempranas incluso previas al endurecimiento del carozo como dice en periodo de fruto verde tamaño orveja o sea 8 o 10 milímetros tiene efecto en el calibre eso está bien demostrado aplicaciones de 20 máximo 30 por millón tiene efecto en el calibre pero también retrasa la cosecha así que hay que tener cuidado con esa práctica sobre todo en variedad temprana donde uno quiere salir más temprano todavía entonces nos podemos atrasar 2, 3 días 4 días incluso la cosecha por ese efecto que tiene en el calibre o sea se alarga la etapa de crecimiento del fruto y eso produce un retraso en la cosecha pero hay efecto favorable en el calibre gracias Oscar y respecto a lo que tú hablabas de la reducción y la diminución o sea del riego deficitario en cerezo que decía que podía mejorar la calidad de fruta tú tienes como antecedentes sobre qué aspectos de calidad se pueden mejorar con ese manejo claro pero es aplicable solamente huertos de muy alto vigor estamos hablando de portingertos col por ejemplo donde la reducción del exceso de vigor favorece sobre todo la acumulación de calcio digamos el transporte de calcio hacia la fruta esa es toda la teoría digamos y por eso que por ejemplo aplicaciones de reguladores o inhibidores de crecimiento como los que mencionábamos prohexadiones calcio uniconasol que algunos de esos todavía no tienen registro digamos pero incluso hasta el paclobutasol digamos disminuyen el flujo de calcio hacia los brotes y ese calcio se dirige más hacia la fruta pero solamente como en condiciones de alto vigor no es un manejo que se recomienda en todos los huertos y finalmente ese calcio se traduce en más firmeza claro y respecto a tu experiencia Oscar dentro de todos los manejos que son importantes y claves para tener fruta de calidad cuál es como tú ves que es la mayor deficiencia que hay en los huertos acá en Chile de manejo yo diría que el control del estrés de verano yo creo que ahí todavía estamos los huertos tienden a dejarse un poquito abandonados podríamos decir se baja la tasa de riego a veces la parte fitosanitaria se descuide tenemos ataques de arañita muy intensos que terminan desfoliando los árboles en algunos casos puede justificarse porque no hay agua de riego qué sé yo y disminuye la tasa de riego y esos árboles definitivamente son mucho más sensibles a las heladas a las enfermedades de la madera y posteriormente a tener problemas de cuaja al año siguiente uno puede revertir parcialmente eso con la parte nutricional después de la salida de invierno o con una boda más intensa para regular bajar la carga pero ya viene el calibre predeterminado en un porcentaje porque las yemas se diferencian en verano entonces si tenemos una mala calidad de yema eso va a ser difícil revertir en un 100% así que para mí la etapa donde estamos fallando un poco porque en el resto yo creo que estamos haciendo manejos muy buenos toda la parte nutricional la misma poa el uso de los portingiertos pero yo creo que todavía estamos fallando en el control del estrés de verano y recordemos que esta condición lo más probable que se acentúe en los próximos años por todo lo que dicen los modelos de cambio climático vamos a tener veranos más calurosos muchas gracias Oscar bueno no hay más preguntas y yo quiero dejar invitados a todos los participantes del programa de Cerezo también a visitar nuestra biblioteca del programa de extensión ya que ahí hay mucha información y fichas técnicas también que nada ha colaborado Oscar sobre carga sobre todos los temas que él ha mencionado hoy en su presentación también hace poco tuvimos una charla sobre polinización así que también para que la puedan visitar y revisar ya que ahí también habla como de la calidad de las colmenas que también nombraba Oscar que un manejo muy importante que se está haciendo ahora ya que lo tienen que están programando hoy para a los Cerezo así que muchas gracias Oscar de nuevo por tu presentación por tu participación y gracias a todos los que nos acompañaron hoy día y que tengan una muy buena tarde ya pues muy bien chao gracias a todos